Hola, hola, hola. Somos On Demand y estamos On Demand, como cada semana en el Multimedio Unar. Somos Maxi Brón y Yanni Guzmán. Y hablamos de tecnología, hablamos de redes, hablamos de consumos, hablamos de lo que nos pasa a los usuarios, de nuevos síndromes también. ¿Puede ser? ¿Apareció alguno por ahí? ¿Qué es lo que apareció esta semana en medios especializados en lo que tiene que ver con consumos de redes sociales y las afectaciones de los usuarios? Vamos a hablar sobre Sunshine Guild o la culpa por el sol. Algo así. La culpa por el sol. ¿Qué tiene que ver eso? Por ahí nos pasa que solemos estar mucho tiempo descrolleando en TikTok, donde pasan horas y el contenido que vemos es de alguien haciendo su rutina por la mañana, se levanta a hacer ejercicio, sale a tomar un poquito de sol, suele hacer otras actividades un poco más dinámicas al aire libre, mientras que nosotros pasamos cuatro, tres horas viendo TikTok. Crónicamente estamos viendo TikTok hechos en nuestra cama. Un poco más y algo más local. ¿Puede ser? Ay, se me va a ofender mucha gente, pero no importa. Salimos a andar en bicicleta por el cerro. Vieron que a la gente le encanta. Yo creo que andan en bicicleta para sacarse fotos nada más o para subir cosas que están muy bien. Yo quizás lo digo de envidioso porque me cuesta... Salir de la casa. Soy de los que tendría el síndrome, pero esto es salir en bicicleta, dar vueltita por ahí y también este síndrome va más allá de eso y va a esta cuestión de la vida exitosa que afuera todo, afuera el sol en sentido literal, pero también el sol en sentido metafórico. Completamente. Brilla todo, mira qué linda vida, porque al final todos subimos a las redes, ¿qué? Una parte de nuestra realidad y tal vez en la que nos vemos mejor o nuestra mejor cara para la demás persona. Nos cuesta mucho expresar por ahí la parte triste, la parte enojada, la parte un poco menos linda en las redes sociales. Entonces, solo una parte de la foto linda, del momento lindo de la mesa astetic que solemos preparar con nuestros amigos y por ahí faltan muchas cosas que están por detrás de esa parte de las redes sociales y que solemos pasar diariamente, pero nadie se entera o por lo menos nadie lo publica en redes sociales. Y este síndrome, el Sunshine Giltz, de lo que habla es del sentimiento de culpa al ver las publicaciones de los otros. Es cuando te pones a ver las publicaciones y decís, hola, pero, mirá lo que estoy acá, todo el resto pasándola, genial. Bomba, literal. Y yo acá adentro, en pantuflas, acariciando al gato. Completamente. Sentada en el sillón, esperando, sabrá Dios quién. Ese puede ser un buen plan. Ese puede ser un buen plan. O seguramente lo es. Pero ponerte en ese lugar de creer que porque lo ves en redes, lo que le está pasando al otro es mejor o es un mejor plan. O es algo que podrías estar haciendo vos y, bueno, tocó ser otra realidad y tal vez no es lo que estás esperando, no es lo que busca estar sentado ahí viendo crónicamente el TikTok y sino estar haciendo eso. Esto, que parecía algo aislado o que no se le había puesto nombre, esta sensación de culpa o de ansiedad, especialmente en gente joven, tal cual como lo indica el estudio, que se quedan en su casa en lugar a salir a disfrutar de un día soleado, o en lugar de tener ese éxito o ese sol que tiene el resto y que está mostrando, es parecido a algo que hablamos en otro de los episodios de este programa, cuando hablamos del FOMO, de eso de que lo está haciendo el otro y no lo esté haciendo yo. Yo diría que hasta se parecen en cierto momento. Son primos hermanos. Son primos hermanos. Y tiene que ver con algo que es identitario de las redes. Que lo que está haciendo el otro siempre es mejor de lo que puedo hacer yo. De lo que está haciendo el otro es buenísimo. Y yo me tengo que poner en la misma impostura de mostrar que lo que estoy haciendo es buenísimo porque es parte de la dinámica de consumo de las redes. Bueno, hoy tiene un nuevo nombre. Sí, hablamos de esto de Sunshine Guild, que es por ahí también, como decía el profe, metafóricamente y también obligarnos a querer estar en esa parte de la vida linda, de la vida de colores y llevar toda nuestra vida objetivamente a cumplir esa meta de parecer o de vivir experiencias buenas más allá de cuál es nuestra realidad. O sea, de sentirnos culpables por no poder estar haciéndolo o no estar logrando, digamos, esos objetivos de disfrutar y ver otros colores en el arco iris. Como que se fueron los colores y nosotros quedamos sin arco iris, sin cielo, sin nada. Y estamos frente a la pantalla o en nuestras casas aislado completamente de esa realidad. Desde este programa solo queremos decir algo con lo que insistimos siempre. Solo un recorte de la realidad. Esos son las redes. Si vos lo haces, cuando elegís qué subir y qué no, que se vea lo más lindo, que se vea lo mejor, y sabés que a lo mejor no estás ni siquiera teniendo un buen día y tratamos de compartir eso, ¿por qué creer que el resto también es igual? ¿Es ese momento feliz o a un momento que a lo mejor ni siquiera era feliz, pero decidió mostrarlo de tal o cual forma? Entonces, entender que siempre lo que mostramos e incluso lo que muestra el resto es solo un recorte de la realidad. Y que si queremos lograr esos colores lindos de nuestra vida, lo podemos hacer aún conviviendo con sentimientos que no sean tan agradables o con nuestra misma tristeza, sino que solo nos queda salir afuera y encontrar esos colores sin dejar de llevar nuestra vida diariamente y obviamente cumplir con nuestras obligaciones a diario. Somos on demand y estamos on demand. Esta semana también hablamos de este tema porque vos lo pediste a las redes del Multimedia Unlar. Exacto. Si querés que hablemos de algún tema, nos podés mandar un mensajito a las redes del Multimedia Unlar o comunicarte por nuestro número telefónico 384-802301 y mandarnos qué es lo que tenés para tratar, algo que querás saber un poquito más, que nosotros podamos investigar y te venimos a explicar en un episodio. Hasta la próxima semana. Estamos en el Multimedia Unlar. Gracias. 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 Gracias.